El amante El amante El amante El amante El amante Cuidemos 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 nuestros besos Nuestras tiernas caricias Con tu calor y el mío Cuidemos Cuidemos De llorar Por eso Yo te pido Que en nuestro amor Cuidemos Juntos hasta la muerte Cuidemos 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 nuestros besos Nuestras tiernas caricias Con tu calor y el mío Cuidemos Cuidemos Cidemos Música